Vengo por última vez a despedirme Sé que no queda ya en ti nada de amor Solo que seas feliz, puedo decirte Y esto para ambos quizás sea lo mejor Buena suerte si de mí te vas Buena suerte, bien lo pasarás Buena suerte, ya vendré otro amor Que te ofrezca más, una libertad más que yo Buena suerte cuando encontrarás Buena suerte necesitarás Buena suerte no te olvidaré Te arrepentirás porque sabes ya que te quiero Vengo por última vez a despedirme Nadie podrá consolar mi corazón Quiero tu mano estrechear antes de irme Y así poder expresar todo un adiós Buena suerte si de mí te vas Buena suerte, bien lo pasarás Buena suerte, ya vendré otro amor Que te ofrezca más, una libertad más que yo Buena suerte si de mí te vas Buena suerte, bien lo pasarás Buena suerte necesitarás Buena suerte no te olvidaré Te arrepentirás porque sabes ya que te quiero Buena suerte no te olvidaré Buena suerte si de mí te vas Buena suerte, bien lo pasarás Buena suerte, ya vendré otro amor Que te ofrezca más, una libertad más que yo Buena suerte si de mí te vas Buena suerte no te olvidaré Buena suerte no te olvidaré Buena suerte no te olvidaré Te arrepentirás porque sabes ya que te quiero Buena suerte no te olvidaré Buena suerte no te olvidaré